¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán México y Uruguay por los amistosos fecha FIFA este miércoles 5 de junio? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. México viene de vencer a Bolivia 1 a 0, el tri está en plena preparación para la Copa América y llega con mucha confianza este choque, pero al frente estará Uruguay, la última vez que los charrúas se enfrentaron a México, lo derrotaron 3 a 0 y ahora buscarán nuevamente la victoria. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica, este encuentro iniciará a las 7 pm y para Uruguay a las 10 pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Canal 5, Azteca 7 y por AUF TV para Uruguay. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. Los amistosos internacionales fecha FIFA nos traen un partidazo entre México y Uruguay. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.